... Se acerca al final del año 2017 y estamos en un momento de hacer resumen de hacer balance del tiempo transcurrido y de las gestiones realizadas durante este periodo. Como no podía ser de otra manera, igual que hicimos en el curso pasado, nos hemos venido al Palacio Insular, a la Casa de Todos los Palmeros para conocer de manos de su primer representante del presidente del Cabildo Insular Anselmo Pestana cómo ha transcurrido ese año y cuáles son las expectativas para el próximo curso 2018 Anselmo, muy buenos días muchas gracias por habernos recibido en esta casa Gracias a ustedes por recibirme también en la vuestra Como te decía, estamos a punto de terminar el año 2017 en el que han ocurrido muchas cosas muy someramente vamos a ir analizando esas distintas cuestiones que han hecho vibrar la actualidad insular, pero si me gustaría que comenzaras haciendo un pequeño resumen de qué ha pasado en este último año Bueno, creo que es un año de tránsito un año bastante importante porque dejamos atrás, por ejemplo el Cabildo deja atrás los años de endeudamiento a mediados de este año hemos alcanzado deuda cero un dato positivo en ese sentido eso quiere decir que en los próximos presupuestos no tenemos que destinar partidas ni al pago de intereses ni a la amortización de la deuda y es un dato significativo porque va a permitir también una cierta expansión económica en nuestros presupuestos una mejora también de nuestra financiación fruto de acuerdos con el gobierno de Canarias y ahora en este último tramo del año pues mejorando también compromisos que se habían adquirido en los presupuestos generales del Estado que todavía no se habían plasmado en los documentos administrativos pues se están gestando en estos últimos días y vamos a recibir más recursos para un centro de Alzheimer un centro de residencial dos millones de euros del gobierno de España cuatro millones para la carretera mejora de la carretera al Roque de los Muchachos y cerrando también un acuerdo bastante importante con el gobierno de Canarias probablemente el acuerdo mejor que hemos podido alcanzar es en este año un acuerdo a financiar durante cuatro años con 26 millones de euros inversiones en materia sociosanitaria eso va a significar que vamos a concluir prácticamente la red municipal que hemos trabajado estos años con los ayuntamientos aportando nosotros los recursos y se han ido construyendo poquito a poco pues bueno vamos a poderlos ultimar de golpe y además construir o realizar inversiones de modernización de lo que es la residencia de pensionistas la primera planta una inversión de 1,7 millones de euros y hospital de Dolores 9 millones de euros y la residencia de Los Llanos 100 plazas nuevas residenciales y 100 de centro de día que son 12 millones de euros también inversiones en total 26,3 millones de euros algo que vamos previamente ni soñábamos que pudiéramos alcanzar hace tan solo un año o dos años bueno yo creo que hay ahí un compromiso del gobierno de Canarias un compromiso también de cofinanciación del cabildo que es mucho más generoso comparativamente con otros cabildos de Canarias en esa materia y bueno era un objetivo que nos habíamos planteado y después en el aspecto económico hay que valorar positivamente la evolución de la economía a la isla queda mucho por hacer queda mucho por todavía lograr unos niveles de paro inferiores a los que tenemos hoy pero es verdad que la evolución poquito a poco la mejora de la economía está generando más empleo más empleo en el sector privado el turismo ha sido yo creo que la clave la mejora en materia turística y eso ha ido arrastrando a otros sectores económicos y esperamos que con la inversión pública que tenemos en marcha que vamos a tener en marcha con licitaciones tanto de ese plan de uso sanitario como de fondos propios del Cabildo como los fondos afectados por el Fondo de Desarrollo de Canarias el FEDECAM etcétera pues haya un muy buen año de inversión pública de licitaciones y que eso ayude también a generar empleo nos falta la última pata por así decirlo que tenemos prevista que se produzca que es la inversión privada en el sector turístico es verdad que empieza a llegar empieza a llegar con la compra de un hotel en Santa Cruz de la Palma con las inversiones previstas por el Hotel Sol el próximo año de remodelación de sus instalaciones una inversión bastante importante cercana a las de millones de euros y en el H10 en Los Cancajos que está terminando una inversión también similar muy parecida pero necesitamos infraestructura de nueva planta nuestra visión es ayudar a enfocarlo estamos trabajando con el Ayuntamiento de Los Llanos para generar en la zona de Portonado esa expansión del núcleo de Portonado que estaba prevista hace muchos años y que podamos quizás dar ese salto que precisamos en nuestra isla para tener una economía un poquito más fuerte ha tocado casi todos los temas de los que podríamos hablar a lo largo de esta entrevista a mí me gustaría además estando en el sitio en el que estamos en el salón de plenos de la Corporación Insular donde se deciden muchas cosas y donde actualmente en el momento del año en el que estamos se está trabajando en esos presupuestos del año 2018 que mencionaba tendemos a ponerle un título a cada documento presupuestario un título me refiero el presupuesto de las infraestructuras el presupuesto de las personas el presupuesto de 2018 ¿qué título le podríamos poner? si logramos plasmar esas inversiones y se acompañan en el sector privado de alguna inversión que nazca en este próximo año que yo creo que va a salir yo espero que sean los presupuestos de salida de la crisis claramente es verdad que la crisis a nivel nacional a nivel macro ha salido que a nivel regional hay una expansión también positiva pero seguimos teniendo unos índices de paro muy altos con la inversión que tenemos prevista que se ponga en marcha durante este año yo espero que sean unos documentos que ayuden con mucho a generar un clima de confianza mayor en nuestra isla más empleo y que por tanto podamos revertir algunos de los procesos negativos que se están dando en nuestra isla como es la inmigración como es la pérdida de población el envejecimiento y que podamos dar oportunidades a más gente joven en nuestra isla ha mencionado complejo sociosanitario ha mencionado hospital de dolores llevamos muchos años hablando de qué pasa con el hospital de dolores qué va a pasar con ese centro en las nieves cuándo se van a plasmar esa realidad ese centro de atención a personas con un alto grado de discapacidad bueno el hospital de dolores que saben que es un centro sanitario fundamentalmente tiene una financiación sanitaria el proyecto está aprobado y estamos preparando la licitación son 9 millones de euros es una inversión muy importante para nuestra isla eso nos va a dejar también margen para hacer otras cosas el hecho que produzcamos esta licitación es que después el centro actual del hospital de dolores queda como un espacio también de oportunidad para Santa Cruz de la Palma y para la isla un gran centro que pertenece al municipio al ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y que esperamos llegar a un acuerdo con ellos para plantear cosas con futuro para ese centro y que podamos convenir que esa operación del centro nuevo hospital del dolores que irá en la antigua residencia sanitaria Nuestra Señora de las Nieves ya en desuso desde hace muchos años y que hay un proyecto muy ambicioso que podrá tener una segunda fase incluso porque este 9 millones prácticamente es el actual centro con 10 plazas más para enfermos crónicos y dependientes la idea es que podamos concluir todo lo que es ese antiguo hospital en la parte incluso que no se terminó nunca de manera que podamos tener unas 60 y tantas plazas más nuevas y pasar ya a más de 200 plazas residenciales en el hospital de Dolores aquí detrás en estas sillas hemos vivido muchas reuniones durante este año desde la parte política desde los medios de comunicación hemos sido testigos de reuniones sobre todo con los ayuntamientos y dos temas que le pongo sobre la mesa en el que se crearon ciertos conflictos al ayuntamiento Cabildo proyecto de eficiencia energética de la isla y los fondos del FEDECAN me gustaría que nos explicara qué ha pasado en esos dos temas que parece que se ha resuelto el de eficiencia energética bueno había retoques que había que ultimar ese proyecto especialmente con los ayuntamientos y con los servicios que prestan hoy los propios ayuntamientos y el personal que tiene su servicio bueno eso creo en algunas fricciones en cuanto a la posibilidad de sacarlo pero salvo creo que dos ayuntamientos el resto se han adherido a ese programa y esperamos poderlo licitar este próximo año es una inversión bastante importante que va a significar un cambio también una reducción notable de la contaminación porque vamos a consumir menos una modernización de las instalaciones bastante notable con sensores con control remoto de manera que podamos esas instalaciones controlarlas desde una especie de complejo único en nuestra isla de manera que esas y otras cuestiones relacionadas incluso con las emergencias puedan estar en un solo centro de control insular esa es la ambición que tenemos en el grupo gobierno creo que se ha trabajado con prudencia en ese tema y en el FEDECAN lo mismo nace un fondo que es muy positivo para las islas que no tenemos las capitales de Canarias en la que nos favorece ese reparto de inversiones hemos justificado prácticamente la anualidad del 16 y ha quedado muy poquito le hemos pedido prorrogar al gobierno de esa parte que nos ha quedado y siempre con el convencimiento que el gobierno quiere lo mismo que nosotros que al final los fondos se apliquen a los objetivos que habíamos buscado y bueno están prácticamente aprobados ya muchísimos proyectos que van a salir ahora a licitación y que bueno las cosas no siempre salen en el tiempo que uno quiere ni en el tiempo que a veces los ayuntamientos tampoco quieren porque también tienen que hacer algunos deberes que en algunos casos no han hecho pero bueno aquí se trata de ir de la mano y comprender que puede haber retrasos en cualquiera de las administraciones y dificultades que no se preveían en un inicio pero creo que va a salir un gran programa de inversiones en nuestra isla que va a cambiar muchas cosas que va a ayudar a tener una red de centros turísticos en nuestra isla que va a fomentar también el tema de la industria generando nuevas polígonos industriales en nuestra isla generando una mejora de las zonas comerciales abiertas en varios municipios de la isla unos cuantos municipios de la isla y una mejora también en el tema de aguas entonces bueno hay también en agricultura y también en empleo están en marcha los programas por parte de los ayuntamientos ahora a principios de año ya empezaremos con el 18 con otros planes de empleo el Cabildo tiene su propio plan de empleo que está dedicado al Penicetum a intentar controlar o ayudar a intentar disminuir el avance que está teniendo nuestra isla esa plaga y bueno yo creo que lo que tenemos que es tener comprensión de que no siempre todas las cosas salen en el plazo que uno desearía pero yo creo que hay buena voluntad por parte de los ayuntamientos al final y más allá de protagonismos etcétera que a veces surgen en la política yo creo que va a haber un buen avance en este próximo año fruto del trabajo de esa negociación y de ir de la mano porque esos fondos no los hubiésemos captado si el Cabildo no va de la mano de los ayuntamientos y no lo hubiesen captado los ayuntamientos si no hubiesen ido de la mano del Cabildo y como isla creo que hicimos un esfuerzo notable generó polémica también en ese momento la negociación de ese fondo creo que al final las cosas han salido bien y van a seguir saliendo bien en el futuro hablaba del Penicetum precisamente hace un año le preguntábamos era una de las cuestiones que más preocupaba a nuestros seguidores que nos lo habían hecho nos lo habían trasladado a través de las redes sociales que le preguntaban por ese hecho se ha iniciado ese proyecto de una larga duración ¿verdad? 10 años prácticamente la duración del FEDECAM vamos a tener recursos seguramente van a ser insuficientes vamos a ver porque el Penicetum ya está implantado se ha extendido en zonas de difícil acceso ha aprovechado las zonas más secas quizás donde no tiene competencia prácticamente como especie pero bueno yo creo que tendremos que dar un salto porque la contratación de un personal que va a estar nueve meses en cada uno de los años trabajando para combatir el Penicetum está bien pero vamos a necesitar la ayuda de voluntarios yo estoy convencido que el próximo año vamos a dar un salto de participación ciudadana en este tema y vamos a pedirle a la gente que nos eche una mano y ya se está haciendo experiencias en Tenerife y en otras islas y aquí hay me consta en el sur de la isla algún colectivo que está trabajando con estudiantes con profesorado y que están haciendo bueno monitorizando de alguna manera algunas zonas y trabajando en ellas para que no se extienda más el rabo de gato o el Penicetum yo creo que ese ejemplo hay que extenderlo al resto de la isla y vamos a necesitar ayuda ciudadana porque si no esto va a ser muy difícil erradicar yo creo que ya no está en nuestras manos pero si evitar que siga extendiéndose en las zonas que tienen una cierta aridez lados sure y etc de las vertientes donde el Penicetum ha arraigado con una fuerza tremenda y que no siga extendiéndose en esa zona permítame que saltamos a los sectores económicos el turismo año tras año continúa batiendo récords de llegada de turistas a la cimpiela o quizás la palma por el tipo de turista que llega se va quedando un poquito por detrás pero si es cierto que desde el cabildo se ha hecho una apuesta por infraestructuras turísticas como puede ser la Fuente Santa aunque parece que existen ciertas trabas que poco a poco se van resolviendo y como no algo que parece que va a haber la luz en el año 2018 que es el centro de visitantes del Río de los Muchachos es una apuesta importante de esta institución ¿verdad? Bueno, sí vamos a ver el turismo la evolución en nuestra isla ahora mismo en estos dos últimos años ha ido por encima de la media de Canarias años anteriores es verdad que habíamos incluso bajado cuando Canarias subía porque empezaba a captar turismo bueno la situación de inseguridad en el Oriente Próximo en el norte de África etcétera ha generado dificultades para que la gente visite esos lugares pero ha sido una oportunidad para Canarias y que La Palma no aprovechaba bueno yo creo que en los últimos tres, cuatro años y especialmente en estos dos últimos años ha habido un incremento notable de la afluencia de turismo hemos pasado de tener dos vuelos con la península a tener un vuelo diario con Madrid a tener dos vuelos con Barcelona a la semana a tener incluso el vuelo de Madrid con mayor capacidad de pasar del 319 a un 321 con 30, 40 plazas más y de tener conexiones con Europa de pasar a tener 11 a tener hoy más de 30 vuelos con Europa sin duda hay que hacer mucho más esfuerzo pero ya estamos llegando a los límites de ocupación que podemos gestionar razonablemente y necesitamos inversiones del sector privado en nuevas instalaciones alojativas esa es la conclusión que ya llegamos y nosotros vamos a seguir haciendo esfuerzo lo que planteabas de centros de visitantes en el 18 vamos a abrir el Tendal vamos a abrir Cueva de las Palomas el tubo volcánico y su centro de visitantes y se va a concluir esperamos a finales de año el centro de visitantes del Roque de los Muchachos cuya obra civil probablemente termine en el mes de febrero si las cosas van bien que creo que podrán ir bien en el mes de febrero estará concluida la obra civil necesitará después un equipamiento que es complejo son unos 2 millones de euros de equipamiento tecnológico en fin para eso vamos a tener la asistencia de una empresa pública y esperamos que a finales de año eso pueda estar concluido será a finales de año será a principios del 19 pero vamos a tener el gran centro que hemos ambicionado yo creo que todos en una apuesta que seguimos haciendo por la ciencia que tiene que devolver una parte de ese esfuerzo que está haciendo la isla ayudándonos a promocionar la isla y creo que ese centro de visitantes va a ser yo creo que va a ser un leitmotiv en la isla un gran punto clave en nuestra isla de afluencia de turistas y que por fin vamos a tener un espacio razonable con su restaurante con su tienda con su pequeño bar en fin y una gran sala de exposiciones también de audiovisuales para que la gente que vaya arriba de verdad conozca lo que se está haciendo arriba que tipo de instalaciones hay muchos países que son socios de la isla de la palma y de España en materia astrofísica y tenemos que presumir también de eso de esa confluencia de que haya países nórdicos de China ahora que está colaborando también con con el observatorio de Japón que ya va a tener el prototipo que se va a concluir este próximo año también bueno y esperamos buenas noticias con respecto al observatorio y estamos ideando nuevos centros turísticos en la isla también un centro de amateur de enmendo de astrofísica que ya tenemos proyectos con 4 millones de euros también de inversiones estamos hablando de inversiones bastante importantes y que van a estar se va a intentar colocar en el fondo de desarrollo de Canarias y poderlo comenzar incluso aportando más recursos el propio cabello insular que es el complemento al final a tener una red en materia de turismo de estrellas que ya se merecía la isla de hace años y usted y yo jugaremos alguna vez al golf en la isla de la panama bueno eso son inversiones privadas lo que si hemos logrado en estos últimos años el año pasado se aprobó una ley a iniciativa del cabildo una modificación de la ley que regula el tema del turismo la implantación del turismo en las islas occidentales las llamadas islas verdes esa modificación se aprobó se aprobó con los diputados de las tres islas también por unanimidad eso es un caso insólito en Canarias y bueno ahora lo que hemos hecho otras modificaciones este año a través de la ley del suelo también y ahora están los instrumentos para poder hacer los cambios que queramos en el planamiento con cierta flexibilidad y rapidez ahora lo que tenemos que hacer las cosas bien y que aparezca la inversión privada y en ellas están previstos varios campos de golf o sea en las zonas donde el territorio lo admite no hay dificultades de uso etcétera porque no realmente están ya en 5 de las 7 islas Canarias solo falta el hierro y la isla de la Palma hasta las islas más secas con menos recursos hídricos tienen campos de golf es una cuestión de dónde más que de sí o no el sí yo creo que son instalaciones deportivas que dan también un cierto prestigio también a instalaciones hoteleras y por qué no debería creo que implantarse alguno en nuestra isla estamos en una época en la que también se habla de lo que ocurre aquí en esta sala de los pactos hay cierto movimiento a nivel regional en los pactos de gobierno usted mantiene un pacto con Coalición Canaria el PSOE y Coalición Canaria gobiernan juntos en este en este salón de plenos pero se ha hablado mucho de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir ese pacto es estable yo hasta ahora no tengo motivos para ni siquiera dudarlo de la estabilidad de este acuerdo que está funcionando razonablemente bien que como en toda familia incluso dentro del propio grupo socialista pues a veces tenemos dificultades para entendernos en algunos temas pero al final nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo también con nuestros socios y creo que eso es positivo yo creo que el mensaje que también hay que darle a la sociedad es que los políticos tenemos que estar centrados más en la gestión en sacar las cosas adelante y una vez que adoptamos acuerdos salvo una gran catástrofe de cualquier de algún tipo las cosas tienen que ser más serias lo más serias posible y transmitir que esa seriedad también la practicamos los políticos cumpliendo con nuestros acuerdos y esa es la voluntad del grupo socialista en el cabildo y del partido que yo dirijo en la isla de la palma bueno ya para terminar muchas de las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales más de 21.000 usuarios se han puesto en contacto con nosotros le hacíamos un llamamiento para que nos trasladaran preguntas para realizarle hoy en esta pequeña entrevista han sido muchos los temas yo les pido desde aquí perdón a todos esos usuarios hemos tenido que condensar en tres cuatro preguntas y permítame que empiece por algo que repetían varios usuarios respecto al estado actual de las carreteras de la isla si es cierto que es conocido es público que se va a hacer una potente inversión a lo largo del año 2018 que creo que prácticamente garantizaba a faltar no sé si todas pero si las vías más importantes de la isla si bueno hay que distinguir dos cosas hay unas obras que está ejecutando el gobierno de Canarias que son obras con más complejidad que son las del sur de la isla y la circunvalación de Tazacorte que esperamos que se pongan en marcha a más ritmo el que lo ha hecho en el 2017 en el año 2018 hay un compromiso del gobierno de efectuar de dejar ultimado siete o ocho kilómetros de ese trayecto que está prácticamente la plataforma preparada o sea es una cuestión de tomar la decisión de acometerse que tienen problemas de costos de impacto ambiental con respecto a una planta en nuestra isla y que están buscando soluciones a ese tema y después está lo que es la red que mantiene el cabildo o sea que es una parte del propio cabildo insular y otra parte que ha sido delegada por el gobierno de Canarias y vamos a hacer un esfuerzo notable hemos estado en el día de hoy haciendo las adjudicaciones en el consejo de gobierno y bueno ahí hay obras que se van a ejecutar ya a principios de enero importantes tramos de nuestra isla y lo que va a quedar de la red general de manera que cualquier persona de por así decirlo la vuelta a la isla por la red más general de la isla en firme de buen estado salvo vuelvo a decir ese tramo de la obra que tiene el gobierno de Canarias en marcha que es en el sur de la isla entre San Simón y Tahuya en el resto vamos a seguir haciendo esfuerzos y vamos a dar un salto también a carreteras de interés insular salvo algunas como la Galga o el acceso a San Andrés etcétera y al Remo pues no hemos acometido mejoras y hay un buen tramo de la red que tenemos que mejorar que es de titularidad del cabito que tenemos que hacer esfuerzos en este año pero creo que lo van a notar en los próximos meses una mejora también notable ¿no? ¿Nombraba usted al Remo? se sigue escuchando mucho ese proyecto que surgió hace unos años de unir por la costa Fuencaliente y el Remo parece que en el último año ha vuelto a ponerse sobre la mesa esa posible propuesta creo que de unos costos muy elevados pero que sigue estando esa posible solución ¿verdad? Bueno, una solución que yo no quiero engañar a la gente es una solución que no está en el corto plazo esa obra está prevista en los documentos que hemos ido trabajando de cambio del planeamiento insular de manera que el propio desarrollo turístico genere la necesidad de ese túnel ¿no? está en la propuesta que ha hecho el Cabildo que creo recordar que fue por unanimidad o prácticamente por unanimidad en la comisión correspondiente se elevó al gobierno de Canarias la propuesta para incluirla creo que recordar como sexta obra en el en el convenio de carreteras tenemos que terminar las dos actuales que tenemos en el sur y en Tazacorte tenemos que mejorar la carretera del noroeste que es una demanda histórica de 7.000 vecinos 8.000 vecinos una zona también que está desarrollándose desde el punto de vista agrícola y turístico y que necesita de esa mejora de las infraestructuras viarias cerrar el anillo norte que se quedó inconcluso con esa obra de la carretera del norte una carretera también que que está prevista que es la y que está tiene proyecto y evaluación de impacto por lo que me han informado los técnicos que es la el acceso desde bueno la conexión entre la grama y la caldereta que mejoraría con mucho la conectividad del norte con el hospital insular y con el valle de Aridane bueno esas son obras que pueden ir en el corto plazo y la otra en la carretera ese túnel que estamos hablando de una inversión de más de 120 millones de euros es una obra que primero hay que diseñarla nosotros hemos hecho los estudios de alternativas y ahora corresponderá al gobierno de Canarias que ha decidido aceptar la propuesta del cabito de La Palma de incorporarlo al convenio de carretera de redactar el correspondiente proyecto de tramitarlo ambientalmente y estamos hablando entre la redacción y la declaración de impacto pues probablemente cuatro o cinco años en su tramitación y aprobación bien pues hay que preparar las cosas para que finalmente las veamos hechas de realidad y yo creo que mejorará la economía de las islas y al final esa apuesta que hacemos por el turismo en esa zona de la plataforma del suroeste de la isla se logran consolidar y consolidando y creo que vendrá bien para toda la isla otra de las cuestiones que nos plantean muchos de los usuarios que nos siguen tienen que ver con el transporte discrecional de viajeros muchos hablan de la regular perdón el transporte regular exacto el transporte regular de viajeros muchos nos preguntan además coincidiendo con un momento en el que se ha hecho público un replanteamiento que se va a hacer desde el cabildo insular de ese transporte regular muchos nos preguntan sobre la conectividad que existe sobre todo varios usuarios nos preguntaban de la conectividad de diferentes municipios directamente con el hospital general estará sobre la mesa en ese replanteamiento que va a ser el cabildo en mejorar esas líneas bueno hay que verlo nosotros en cualquier caso si que vamos a hacer una modernización muy importante del servicio intentando captar más número de usuarios mejorando ciertos trayectos que creo que tienen una demanda muy importante entre lo que es la comarca de Santa Cruz de la Palma y el Valle de Aridane y su conexión con el hospital en guaguas más directas que sean en ese sentido más atractivas para cualquier usuario tanto que si viene a estudiar o viene a trabajar o va y viene a cualquier punto de ese trayecto de manera que haya paradas muy concretas y no bueno una guagua regular como hasta ahora que no solo va parando en prácticamente todos los puntos en el valle sino que además después se desplaza hacia La Breña y Baja Santa Cruz de la Palma eso es un trayecto excesivamente largo demasiado lento por así decirlo en cuanto a tiempo para cualquier usuario que lo que demanda es un trayecto más rápido eso va a ser una mejora evidente va a haber una mejora en las instalaciones guaguas nuevas un porcentaje la idea es ir a una edad media de nuestras guaguas de entre 6 y 7 años eso significa también menos contaminación guaguas más modernas con la posibilidad de conectarte con en fin con wifi de cargar tus móviles o tus tabletas en la propia guagua cosas que hoy se ven con normalidad en otros servicios públicos de transporte y que no lo tenemos en nuestra isla bueno lo vamos a tener esa es la apuesta que se está haciendo se está haciendo con consenso con el consenso con el resto de fuerzas políticas en el cabildo y creo que lo se está logrando y se va a lograr eso significa que el cabildo vaya a ahorrar no va a ahorrar de dinero va a seguir aportando los mismos costos que tiene hoy los va a seguir asumiendo y es probable que incluso incrementemos en la parte de inversión nosotros estamos recibiendo de una materia que nos vino transferida por el gobierno de Canarias estamos recibiendo creo recordar que 1.200.000 euros y estamos gastando 2.600.000 para que vean el esfuerzo que está haciendo de los recursos propios del cabildo de los recursos de todos los ciudadanos de la isla que podrían estar destinados a otras cosas y sin embargo lo hacemos a una política muy importante para nosotros que es la conectividad y hombre por seguridad también en nuestras carreteras y porque al final el transporte público significa también menos contaminación etc. si lo hacemos bien la idea también es en un corto un periodo no tan inmediato pero sin un periodo corto también establecer alguna línea de vehículo eléctrico en las zonas en las zonas en las que una tecnología que todavía necesita más desarrollo pero en aquellas zonas en las que sí se podría incorporar ese tipo de servicio otra cuestión que nos plantean hace unos días se anunciaba en los medios de comunicación que el cuerpo de bomberos voluntarios iba a integrar en el consorcio de servicios ¿puede ser ese un primer paso para la profesionalización de esos trabajadores? no es exactamente así lo que lo que hasta ahora ha sido una asunción de una competencia en solitario por el cabildo lo que hemos planteado además es una competencia que en origen es municipal es una competencia que es extinción de incendios y salvamento urbano que es el servicio que estamos prestando desde el cabildo insular bueno la idea que hemos anunciado y que hemos planteado los ayuntamientos y que por dificultades técnicas burocráticas no hemos podido plasmarlo antes teníamos que haberlo hecho hace un año y algo tema de sesiones de terreno de los edificios actuales etcétera bueno solventado que se están solventando ya y yo espero que a lo largo del 2018 esa competencia se traslade al consorcio de servicios y el cabildo siga aportando igual dinero iguales recursos que hoy o incluso un poco más y que los ayuntamientos empiezan a aportar un 40% que era el acuerdo que se tenía en ese consorcio con eso damos un paso a detener probablemente un sistema mixto entre voluntarios y parte de profesionales como ya prácticamente lo hay hoy o sea ya hay personas que están contratadas para ciertos servicios dentro del colectivo que presta ese servicio de bomberos y bueno hacer un reconocimiento de que tiene que haber un mayor esfuerzo económico por parte de las administraciones a un servicio que yo creo que está funcionando bien y que necesitamos que siga funcionando bien en nuestra isla y que va a necesitar ya de inversiones en vehículos y en modernización que esperamos podamos acometer entre ayuntamientos y cabildo a través de la figura del consorcio insular de servicios ahora ya para terminar vamos a hablar de animales pero de otros animales nos plantean que pasa con el albergue el albergue de animales bien es un tema que estamos pendientes de hemos puesto durante creo que los últimos tres años cuatro años recursos para iniciar ese albergue y necesitamos que se modifique el planeamiento general de Tijarafe para que poderlo implantar ese albergue está ubicado en el ámbito insular el plan insular se ubicó en 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 barranco jurado cerquita de lo que es el casco de Tijarafe y el ayuntamiento sé que está haciendo los trabajos para esa modificación que todavía no ha salido y desde que lo tengamos pues tendremos ese albergue creado en la isla muchísimas gracias presidente muchísimas gracias por gracias a ustedes por habernos recibido en la casa de todos los palmeros y si me gustaría ahora ya no le voy a preguntar absolutamente nada sino le voy a invitar a que aproveche estas cámaras que nos metemos en las manos en los dispositivos en las casas de casi todos los palmeros y no solo los palmeros sino de todos los que nos ven allende nuestra frontera sobre todo mucha gente que nos ve muchos palmeros que nos ven desde la península de otras islas incluso desde Latinoamérica para que les mande el mensaje que ustedes deseen en estas fechas bueno pues desearles obviamente lo mejor son fechas como decía antes nuestro presentador que son épocas también de reflexión de recordatorio de unión también familiar y bueno desearles que esa conjunción que se produce siempre en estas fechas pues sea para ustedes una época bonita ¿no? de disfrutar de la familia del entorno de amistades etcétera de reencuentro al fin y al cabo y que con la esperanza de que tengamos un 18 mejor estoy seguro que va a ser así un 18 mejor que el 17 que ahora que finalizamos que no ha sido un mal año ha sido un año de transición pero positivo en muchos aspectos y que esperamos que bueno a pesar de los nubarrones que a veces en la política tenemos en el ámbito nacional que afectan nos afectan al final a todos ¿no? lo que ocurra en una parte del territorio nacional como es Cataluña nos afecta a todos tenemos la esperanza de que las cosas vayan a mejor que consolidemos este crecimiento económico que se está produciendo en nuestro país en Canarias y también en la isla de La Palma y que eso mejore al bienestar de todos ¿no? al final la búsqueda de empleo la estabilidad laboral el poder tener garantizado un cierto sustento para la familia es fundamental y lo echamos de menos cuando ha ocurrido cosas como esta crisis tremenda que hemos vivido hasta hace muy poquito ¿no? y como sé todavía que hay mucha gente que está en esa situación especialmente a ellos ¿no? a los que pensamos que tenemos que seguir trabajando para que las cosas mejoren en nuestra isla y dar oportunidades a la gente que se ha quedado al margen de este crecimiento incipiente crecimiento que ha tenido nuestra isla y sabiendo que bueno que el esfuerzo que podamos hacer en materia social va a repercutir también en el bienestar de todos y no solo de las personas dependientes o de las personas que necesitan esa ayuda especial sino de todo su entorno familiar y de una sociedad también que demanda que hagamos esos esfuerzos ¿no? con ese ánimo de mejorar las cosas de que el esfuerzo es común de las distintas administraciones ayuntamientos cabildo gobierno de canarias y estado ¿no? e incluso de la unión europea esperamos que esta isla pues tenga un mejor 18 un 18 más próspero y desearles a todos por supuesto salud y bienestar en ese entorno familiar que todos queremos ¿no? felicidades muchísimas gracias presidente una vez más gracias por habernos dedicado este ratito en su abre toda agenda y como les decía a todos ustedes pues muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por seguirnos e infinitas gracias por hacernos partícipes de lo que ocurre en esta isla como ya saben pueden seguir informados a través de nuestros distintos canales de youtube twitter y facebook y a través de nuestra página web tvlapalma.com y lo dicho muchísimas gracias a todos ustedes por seguir ahí chau chau chau